Hola, buenos días madridistas. Hoy es el día 0-12 de septiembre, la fecha indicada para que regrese la Liga al Santiago Bernabéu mañana de domingo muy tranquila. Recuerden que la obra se detiene 24 horas antes de que inicie el partido, así que hoy no vemos más obras, hace mucho tiempo no vemos el Bernabéu tan tranquilo una mañana. Así que ahora haremos un recorrido, solo viendo cómo se está preparando para recibir al público esta noche. Entonces ya vemos que han habilitado más área, hay más espacio, están habilitando esta área que vemos acá, estaba completamente cerrada. Han hecho un poco más espacio, al fondo están las oficinas y vestidores que normalmente están ahí, pero ya están abriendo, están poniendo carteles de los accesos. Así que el recorrido de hoy es ver cómo está habilitado la entrada para el partido de esta noche, así que acompáñenme a dar el recorrido. Estoy en el lateral de la Castellana, el frente del estadio, acá vemos los letreros donde están habilitando, acá se abrirá por esta noche la entrada. Entonces, por donde se estuvieron armando las serchas, en este lado de acá donde está la plataforma, pues será la parte de las entradas habilitadas en este lateral. Entonces frente a la Torre C podemos ver que están las furgonetas de la televisión, esas que estarán transmitiendo el partido esta noche. Ya se han ido ubicando por acá algunas de las furgonetas de las televisoras que normalmente se establecen en esta área. Este es el acceso a la Torre C. Vemos cómo de igual manera han habilitado toda esta área, se ha abierto dando espacio. La televisión, acá es donde se construyeron las serchas, se han habilitado más espacios y por acá los accesos de la Torre C. Esta es la esquina entre Rafael Salgado y Padre Damián. Ayer por la tarde el bus del equipo entró por esta zona, vinieron a hacer el calentamiento, hicieron entrenamiento ayer por la tarde y el bus entró en esta zona. Normalmente entra por la Casa Sagrado Corazones, pero esta vez la entrada será por esta calle de Padre Damián. Y por acá vemos también que están, bueno, el ruido que escuchamos, ahí hay trabajo, pocas, trabajo de último momento. Vemos un operario en una grúa subiendo por ahí. Así que, bueno, esta es la puerta 53 y 55. Por acá entrarán los jugadores esta tarde. Sigo con el recorrido. Miento. Área completamente despejada. Por aquí va a ser, según estoy viendo, hay división de carriles. Estamos dando un solo carril habilitado. Me parece que por aquí entrará el autobús. Me parece que por acá es que incluso entrará el bus esta tarde al acceso. Entonces entrará por acá hacia la puerta 55. Es lo que estoy viendo. Y hasta aquí este rápido recorrido por el Santiago Bernabéu. Vemos que todo está listo para el partido de esta noche. Quiero comentarles que pude comprar entrada. Encontré entrada a tiempo. Así que estaré en el partido esta noche. Este era un rápido video. Pero estaré grabando esta tarde el ambiente. Y dentro del estadio, cómo se vive el regreso del Real Madrid al Bernabéu. Y se los estaré compartiendo en el próximo video. Así que estén atentos. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Y a la Madrid.